La auténtica embajadora de licor de oro en Chiloé es María Velázquez Velázquez, tradición familiar en Chonchi. Atención especializada, degustaciones, también junto a mejor sabor de las auténticas y tradicionales roscas chonchinas, más de 15 brebajes de mistelas de fruta, también rompón, entre otras preparaciones, con despacho a todo Chile, encuentra a la señora María en el segundo nivel de Local 7 Mercado Municipal en Chonchi. CC por Antarctica Films Argentina